...persona ahora, que hace 11 años. O sea, realmente ir a la cárcel cada 15 días, que ubica en la realidad. O sea, ni el ego, ni la arrogancia, nada. Es muy duro. ¿Has hablado con ella últimamente? Estuve en su cumpleaños, ella cumpleaños el 26 de junio, fuimos todos los hermanos. No debe de hacer lo que quiere hacer, no debe de hacer nada por quedar bien con alguien. ¿Tú quieres ser presidenta de México o estás quedando bien con alguien? No estoy quedando bien con nadie, estoy consciente de la enorme responsabilidad, pero sé que lo único que me muestra... ¿Cuántas veces te has reunido con Claudio Quis González? Lo he visto tres veces que yo recuerdo, puede ser que haya más, pero las que yo recuerdo es en un evento de Margarita Zavala, en la campaña de Delegación Miguel. En ningún cargo de elección popular cuando has tenido que hacer campaña para algo, pero pues pagar una campaña es carísimo. Tú eres una mujer rita, Xochitl. Es que están acostumbrados a hacer lo que hace Claudia. Bienvenidos amigos a una nueva videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Antes que nada, te deseo que tengas un excelente día. De igual manera, te invito a que le den me gusta el video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, se suelta chillar Xochitl Galvez se victimiza en entrevista cuchareada con su amiga. Bueno, ahí está el nombre de la persona, la garcita, el nido de la garza, le dicen acá. Pues esto fue lo que salió a decir, de entre ello, obviamente sale a victimizarse por lo del tema de su hermana. Y le preguntan acerca sobre Claudio X González, si lo ha visto. Pero vamos a ver su actuación de Xochitl Galvez a continuación. ...persona ahora, que hace 11 años. O sea, realmente ir a la cárcel cada 15 días, que ubica en la realidad. O sea, ni el ego, ni la arrogancia, nada. Es muy duro. ¿Has hablado con ella últimamente? Estuvo en su cumpleaños, ella cumpleaños el 26 de junio, fuimos todos los hermanos. Y sí le dio un poco de miedo saber que yo estoy en esto. Pero también ella me dice, me siento mal que yo te perjudique. O sea, que yo sea la causa de que tú no vayas a lograr un objetivo. Yo he estado siempre con mi hermana. No la he abandonado, ni la voy a abandonar, ni voy a decir, no, no es mi hermana. O sea, de verdad, si ella es culpable, ha pagado 11 años de cárcel. Si ella es inocente, qué mal que haya estado 11 años en la cárcel. Pero eso lo va a definir un juez. Entonces, ¿yo de qué soy culpable? ¿De qué puedo ser culpable yo? O sea... Bueno, ahí Xochitl Galvez se suelta a llorar. Obviamente, se victimiza con el tema de su hermana. Ah, pero vean, ¿eh? Vean cómo es Xochitl Galvez. Es mi hermana. Ella es la secuestradora. Si es culpable, pues que le apliquen el peso de la ley. Pero ¿yo qué tengo que ver con ella? Y lo mismo, cuando sale a acusar, ¿qué hace el hermano de López Obrador? Ah, la culpa es de AMLO. Que si salen a hacer algo en tal lugar, aunque sea de un gobierno panista, por ejemplo en Guanajuato, que hay un caos total. Ah, es culpa de AMLO. ¿Qué tiene que ver eso con AMLO? Ah, pero aquí sí ella. Ahí sí que tiene que ver lo de mi hermana conmigo. ¿Ustedes le creen? Obviamente yo, ¿no? Vamos a ir escuchando. Sí, el tener una hermana que esté señalada por un delito no te hace a ti el delincuente. No, porque me ponen familia de secuestradores. O sea, mis pobres hijos, qué vergüenza para ellos. O sea... ¿Lo han sufrido mucho ellos también? Ellos lo sufrieron mucho, sí. Para toda la familia. Para toda la familia ha sido muy doloroso. Si bien es cierto, ella está encarcelada. Durante muchos años todos estuvimos encarcelados. Todos. Haz de cuenta que tres años teníamos pena de salir a la calle. O sea, es muy doloroso. Porque la gente te juzga a ti como si fueras parte de eso que está pasando. Entonces, creo que yo había logrado controlar esto bastante bien en público. Pero yo le diría a la gente, esta desintegración familiar, esta historia de mi familia es muy similar a la de muchas personas. Y yo hoy puedo entender con más claridad qué hay que hacer por los jóvenes. Qué hay que hacer por las mujeres violentadas. Mi hermana fue una mujer violentada durante todo su matrimonio. O sea, mi hermana fue una mujer que no supo procesar una infancia de violencia. Entonces, más bien... Uno debe de hacer lo que quiere hacer. No debe de hacer nada por quedar bien con alguien. ¿Tú quieres ser presidenta de México? ¿O estás quedando bien con alguien? No estoy quedando bien con nadie. Estoy consciente de la enorme responsabilidad. Pero sé que lo único que me mueve para ser presidenta de México no es que un hombre me lo instruya o que alguien me lo instruye. Me lo instruyó mi corazón. Yo esta decisión la tomé en una montaña a donde solía ir de niña. Una montaña donde hay muchos colores. Una montaña donde pude reflexionar y poner en la balanza. Lo que a mí me convenía que era ser candidata a jefa de gobierno. Tenía los mejores números en las encuestas. Tenía la gran posibilidad de ganar la candidatura y de ser jefa de gobierno de la ciudad. Te puedo decir 90%. Tomar esta decisión pues es una decisión que se ve complicada porque hay un jefe de campaña que es el presidente. Porque hay un hombre que tiene todo el dinero del mundo. Porque ellos sí están metiendo dinero en miles de espectaculares, en cientos de bardas, en millones de pesos en redes sociales. O sea, voy a competir, o sea, contra Goliat. O sea, yo soy un pequeño David con una onda queriendo tirar al monstruo. De trabajo adecuado. ¿Cuántas veces te has reunido con Claudio Quis González? Lo he visto tres veces que yo recuerdo, puede ser que haya más, pero las que yo recuerdo es en un evento de Margarita Zavala, en la campaña de delegación Miguel Hidalgo, cuando era candidata a diputada. Ahí lo saludé en el presidio. Lo he visto cuando la marcha rosa, ahí lo saludé también. Lo he visto en el evento, que por cierto no crucé palabra ahora, donde se anunció el frente. Y en un crucero con Alejandra del Vagal, de Alejandra del Moral, en el Estado de México, coincidimos en un crucero, pedí permiso de ir al baño hace poco en el Arturos, y me lo encontré a la entrada y lo saludé. O sea, no hay un acuerdo, no es cierto que eres la candidata. ¿Por qué estará diciendo eso el presidente? Porque el presidente me quiere descalificar. Porque el presidente no soporta que una mujer que salió de Tepatepec huyendo de la violencia y de la pobreza, se haya convertido en ingeniera, haya tomado la causa de los pueblos indígenas desde los 14 años, y él lo que tiene que es descalificarme, porque obviamente ninguna de sus tres corcholatas conoce el país como yo lo conozco, tiene conciencia de lo que hay que hacer en los temas de pobreza y desigualdad como tu servidora. Ellos replican su discurso y creen que por decir que todo va a seguir como está, la gente lo va a aprobar, pues no. Por eso el presidente quiere descalificarme, quiere descalificarme diciendo que yo represento a la oligarquía. ¿Dónde estaba la oligarquía cuando yo llegué a esta ciudad a vivir en un cuarto de lámina en Iztapalapa? ¿Por qué no me dieron chance de vivir en una de sus casas si yo era el personaje que ellos estaban proyectando a la presidencia de la república? Yo empecé mi empresa con 40 mil pesos en la bolsa. Pues no le daban casa porque en ese momento cuando llegó nadie la conocía. Eso es más que obvio. Pedí fiado un plotter y una computadora para empezar high-tech services. O sea, yo era la telefonista, la que calculaba, la que dibujaba, la que hacía toda la chamba, porque no tenía ni siquiera para pagar a un dibujante. Entonces me daba unas pelas de acabar a las 3, 4 de la mañana cada proyecto. ¿Y por qué no puede entender que habemos gente que somos capaces de salir adelante por nuestro propio esfuerzo? Y mira, mis votaciones han sido diferentes en el Senado. O sea, ni siquiera soy disciplinada, así que el PAN me diga tú haces esto y esto. Ay, qué bueno que mencionas al PAN porque justamente no eras precisamente ni para la Ciudad de México la candidata del PAN. Claro que no. Claro que no soy la candidata de las cúpulas partidarias. O sea, respeto, quiero al PAN porque me ha dado cobijo. Pero todo el mundo sabe que... Ahí lo dijo Marco Cortés, Xochitl es Xochitl. O sea, Xochitl no... Él no me puede obligar a emitir un voto en el que yo no esté de acuerdo. Y sabe que aunque me castiguen o aunque no me dejen estar en la permanente como pasó este año, me castigaron por haber votado de una manera distinta a la instrucción que habían dado a ellos. O sea, yo soy rebelde con causa porque creo en que este país tiene que voltear a los que menos tienen, pero tampoco se puede pelear con los que tienen. ¿Cómo le hacemos para que los que tienen paguen sus impuestos, crezca el país, haya más empleo para los jóvenes y con ese dinero ayudemos a los que menos tienen? Hay muchos que también aseguran, los opinólogos sobre todo, que a Xochitl Gálvez le está utilizando el PAN para inflar al movimiento del PAN o a la alianza opositora y eventualmente te pueden bajar. Y incluso ya con acuerdo contigo. Pues no hay acuerdo conmigo, no existe ese acuerdo conmigo. Yo me inscribí a esta contienda consciente de que podía ser una persona disruptiva. Nunca me imaginé que mi video de presentación tuviera cerca de 8 millones de views. Eso no lo pensé, eso no lo calculé, eso no está pagado, eso no está pagado. Tiene que aceptar el presidente que en este país hay descontento. Y las personas que no están contentas han visto en mí una posibilidad, yo te diría como de alegría, como de esto no está decidido, hay chance de ganar. Estos cientos de voluntarios que me han escrito a mi correo electrónico, a mis redes sociales, son orgánicos. Son esos mismos que llevaron al presidente a la presidencia. Ahora son seis años, y regreso a mi pregunta, ¿realmente tú es lo que quieres? O sea, siendo una mujer tan liberal, siendo una mujer tan independiente, de repente tenerte que disciplinar a lo que implicaría seis años de tu vida al frente de un país bien complicado de gobernar, atendiendo a las peticiones de los que te dijeron yo te ayudé, ahora tú me tienes que ayudar con esto. Ya te pasó en la alcaldía Miguel Hidalgo, y por no hacer los favores que a veces tu partido te pedía, tu partido se enojó contigo. Bueno, pues de una vez les anticipo que yo voy a trabajar para los ciudadanos. O sea, y si me quieren así, quiéranme. Sí es cierto que quité seis direcciones generales donde ya había gente que se sentía en el puesto, pero no sabían esas seis direcciones, no las necesitaba. Yo lo que necesitaba era dinero para comprar 54 camiones de basura. Yo necesitaba dinero para cambiar las lámparas de Miguel Hidalgo. Yo necesitaba dinero para pavimentar muchas calles que estaban hechas pedazos. O sea, yo siento que el que me quiera apoyar a cambio de una chamba está midiendo mal. A ti nadie te ha puesto en ningún cargo de elección popular cuando has tenido que hacer campaña para algo, pero pues pagar una campaña es carísimo. Tú eres una mujerita, Xochitl. Es que están acostumbrados a hacer lo que hace Claudia, a poner cientos de espectaculares. Eso cuesta mucho dinero. Yo no quisiera poner espectaculares. Vamos a ver si esto es posible en una campaña. Los estrategas van a decir que sí, yo digo que no. ¿Por qué traigo estos números sin ningún espectacular? ¿A qué crees que se deba? O sea, a que tengo mensajes que a lo mejor a la gente le hacen sentido en el corazón. Y entonces han empezado a poner las X en sus bardas, con negro y el corazón. Sí, de veras, eso es una iniciativa de Ciudadana. O sea, no tienes quien te esté ayudando a decir, no sé. Lo juro, lo juro. ¿Por tu hijo? Por la vida de mis hijos. Lo juro por la vida de mis hijos. Yo no he pagado etiquetas, no he pagado lonas, no he pagado guardas. Oye, pero pues se organizaron en friega. O sea, porque yo hubiera pensado que era una campaña que ya tenías armada. A lo mejor para la Ciudad de México. A ver, tenía el concepto armado. El concepto lo tenía, porque ese concepto lo apliqué en Hidalgo. Es el mismo concepto que apliqué en Hidalgo con la XG. La gente puso XG en sus coches. La gente puso XG en sus cartulinas. La gente puso XG en sus ventanas. O sea, las XG se volvieron virales y la Xochilseñal, que es esta. O sea, la gente me saludaba así con la Xochilseñal. O sea, porque la gente quería soñar en algo distinto. Ayer me pasó una cosa tremenda. Bueno, pues así Xochil Galvez. Yo les invito a que ustedes me pongan cuántas mentiras dijo en este video. Ahora resulta que tiene el apoyo de todos. Ahora resulta que no está pagando nada, absolutamente nada, para su campaña. Ahora se traga también la mentira de que su hermana, pues como está en la cárcel, se pone a llorar. Una simulación. O aparentemente, ¿no? Una simulación. Pero su hermana ni está en la cárcel. Hay fotos donde está libre. ¿Qué está pasando ahí? En fin. Pues amigos, así se quiebra Xochil Galvez en esta entrevista cuchareada. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Deja tu comentario. Dale me gusta al video. Comparte en tus redes sociales. Suscríbete a este canal. Estadística política. Activa la campanita para que te den las notificaciones. Nos estaremos viendo en la próxima información. Y recuerden, amigos, que los números siempre sean exactos. Nos vemos hasta la próxima.